Me da un saludo Un saludo a todos los de Michoacán Eres el único de Michoacán Pero bien trabajador, ¿no? ¿Qué piensan que los de Michoacán no trabajan, pero sí trabajan? Pues bien, no, no, hay de todo, sí, por qué Ya estuvo acá Vámonos, pues Manda un saludo Manda un saludo a Yucucani No, yo no soy de allí ¿De dónde eres? Eh, no ríes, ni a Dios, que eres de Yucucani ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Jicayán Jicayán, de tomar, ¿qué dices a todos los amigos de Jicayán? No, pues ¿Qué le echen ganas? ¿Qué le echen ganas? Porque está cabrón la vida aquí ¿Está cabrón el norte, no? ¿Para cuándo te vas para allá? No, no, 10 años ¿Ya juntaste todo el dinero? ¿Ya juntaste? ¿Y llenaste tu costal o no? No, todavía no ¿Nada? Llegué el año pasado ¿Estás nuevecito? Sí, pero en unos cinco años era Bien billetudo, ojalá Una que otra chiquita que ahí Esté, vayan tumbándola Emilio Ahí, doña Por ahí, vayan Métese ahí Llegué el año Gracias.